¡Aplausos! ¡Aplausos! Tiene el reloj de antaño como de año y año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balaje de lo de mi mano Cinco minutos antes de la cuenta atrás Marineros, soldados, solteros, casados Los amantes, andantes, si alguno creó Procura, desvistado Enreguitos y pitos, los españolitos Enormes, bajitos, batemos por una vez Agua, la ve Tiene el reloj de antaño como de año y año Cinco minutos más para la cuenta atrás Hacemos el balaje de lo de mi mano Cinco minutos antes de la cuenta atrás Y aunque para las uvas hay algunos nuevos Para los que ya no están echaremos de menos Y a veces bailamos los que estamos vivos Y de las uvas hay algunos Y el ángel que viene el arreglismo Dos, tres y cuatro y empieza otra vez Y la quinta es la una y la sexta es la dos Y así el cielo te estrenó y decimos adiós y pedimos adiós en el año que viene. Y así el cielo te estrenó y decimos adiós y pedimos adiós en el año que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!